¿Por qué no perdonas a mi mamá? Ella está muy sola. Ya la perdoné, Adrián. Pero perdonar no es olvidar. Bueno. Ven. Lo que te compre es un vestido nuevo. Gracias. Ojalá que ese dinero lo haya ganado honradamente. ¿Y qué onda? ¿Esa abuelita te quiere o qué? Ella todavía no sabe que yo la quiero. Aunque estoy seguro que lo presiento. Bueno, pues si te quieres echar la soga al cuello allá tú. Dice que quien por su gusto muere... Mira, hermano, casarme con Esperanza sería mi mayor felicidad. Bueno, si tú lo dices. Oye, también tú deberías pensar en casarte. ¿Yo? Sí. Hombre, ¿qué va? Como decía mi jefe, ¿para qué hacer feliz a una mujer si puedes ser feliz así en no? ¿O no? Venso. Vámonos, pues. ¿Por qué tan callada, mi niña? Ya vamos llegando a la finca, a las asociendas. ¿Cuántos recuerdos me traen estos lugares, Eugenio? Aquí la trajimos, el patrón y yo. Cuando murió la señora Isabel Clara. Sí. Y aquí pasé los momentos más felices y... y también los más amargos de mi vida. ¿Por la señora Consuelo? Ella va a odiarme siempre. Y ahora la comprendo. ¿La comprende? Sí. Mi padrino siempre estuvo muy enamorado de mi mamá. Y eso... no puedo olvidarlo tan fácil, doña Consuelo. ¿Usted qué culpa tiene, niña? Ninguno. Pero ya ves. A ver, señora, tranquila. Mire. Va a alzar su brazo así. Sube el otro brazo. ¿Y eso para qué? Para ver si hay algún tumor. Si se detecta a tiempo, es posible su curación. Usted, como todas las mujeres, debería practicar la exploración de los senos regularmente. El mayor índice de mortandad es a causa del cáncer de mama. Bueno, pero como le digo, se puede evitar si se detecta a tiempo. Mire, me voy a explicar nuevamente cómo es así. A ver, levanta un brazo acá. Con el otro se explora. Acabo de conocerlas. Y están divinas. Me imagino, me imagino. Ay, mira, una es mexicana y la otra es venezolana. Y seguramente por ahí también tienes una africana. Ay, mira, tú escóca la que te guste más. Gracias. Pero al rato nos vamos a comer al tropical. ¿Algo más? Bueno, sí. En la noche nos podemos ir a bailar. Bueno, bueno, apúrate a encontrar un amigo para que te acompañe a bailar. Mira, quería de pasar por ellas en una hora. Que te vaya bien. No seas tonto. ¿Qué, no quieres conocerlas? No, Robert. No quiero complicarme la vida. Y dale. Si no te vas a complicar nada. Son unas, pues, muchachas muy liberales. No puedes fallarme. Yo las invité para que te diviertas un rato. Ándale, vamos. Vamos, vamos. No, Robert. Doña Carmen. Esperanza. Qué gusto verte. Ay, doña Carmen. ¿Cómo está? Bien, hija. Pero qué barbaridad. Cómo has crecido, has cambiado. Eres toda una mujer. ¿Qué haces aquí? Me mandó doña Consuelo para avisarle que mañana llegan don Fermín y Silvia. Quiere que usted esté allá para recibirlos. Vaya, al fin regresan. Doña Consuelo le estuvo hablando por teléfono. Hace días que el teléfono está muerto y no han venido a arreglarlo. Pero bueno, prepararé todo para irnos a Guanajuato cuanto antes. Tenemos que salir mañana temprano. ¿Qué pasó? ¿Me llegó tu güerita o qué? Pues acaba de llegar un carro. Debe ser ella. Y supongo que vas a ir a verla. Sí, pero me voy a esperar un poco y más tarde voy a ir a buscarla. Nada más acuérdate que los Muraima no somos bien recibidos en las Azucetas. No, no, no. Esperanza es mi amiga. Tú ir a visitarla nada más. Como tú quieras, Ayato. Tengo que olvidarme de ella. Robert, no insistas. No puedes dejar de venir, Luis Gustavo. Las patis te van a encantar. Las patis. Sí, es que las dos se llaman Patricia. Anda, ven. Es que no sé qué hacer con las dos. Ya te dije que no voy. Ya no te puedo creer. ¿Y qué fue lo que te dijo? Pues eso, lo que ya te dijo. Yo no creo que sea capaz. Pero, en fin. Claro. Gracias. Ay, muchachas. Él es mi amigo Luis Gustavo Uribe de México. Ellas son... Pati y Pati. Hola. ¿Tú es Gustavo? No, Esperanza. Soy yo. Juan, ¿qué haces aquí? ¿Te olvidas que aquí cerca está mi finca? No, pero qué sorpresa. Leticia me dijo que venías a las Azucenas y quise verte. ¿Te gusta el río? Mucho. ¿Has venido antes a este lugar? Uy, sí. De niña. Cuando murió mi madre, viví mucho tiempo en la luna. Este río me trae tantos recuerdos. Qué bonito anillo. Me lo hizo Genaro para ti con una piedra del río. ¿Qué pasa, Esperanza? Te veo triste. Sí, Juan. Estoy muy triste. Pues yo brindo... Yo brindo... por estas dos bellezas. Yo brindo por el amor. Bien. Uy. ¿Estás enamorado, Luis Gustavo? ¿Yo? ¿Enamorado? No, nunca me he enamorado. Uy, uy, uy. Pues ni yo. Pero... creo que ahora sí me voy a enamorar. Ándale. Bueno, salud. Hay que olvidar las penas, los juramentos lejanos. Vamos a disfrutar de la vida. ¿Salud? ¿Así que Fermín y Silvia van a quedarse aquí? Sí, solo un tiempo. Hasta que Fermín sepa dónde va a vivir. Como tiene negocios también en Guadalajara. Yo encantada, por supuesto, con tenerlos en la casa. Tú sabes que Fermín para mí es como un hermano. Y Silvia... La quiero como si fuera mi hija. Sí. Siempre has tenido preferencia por ella. Espero que haya cambiado porque era bastante malcriada. ¿Y Fermín no te ha llamado? No. Solo sé de él cuando me manda con algún empleado el dinero que me da todos los meses. Y por Adrián, que trabaja para él. Para Fermín es como... como si no existiera. Pero me alegro que venga. Porque él y yo tenemos que hablar. Y mucho. ¿Y a poco después de tanto tiempo sigues esperando a Luis Gustavo? Sí. Lo sigo esperando. ¿Y si él ya no se acordara de la promesa que te hizo? Esperanza, los hombres no somos tan... tan espirituales como ustedes. Nosotros somos más liberales. ¿Ya ves que ha dejado de escribirte? Sí. Hace años que no recibo una carta suya. Esperanza, yo sé que estás pasando por un mal momento. A ti me ha contado del cariño que sientas por don Antonio. Sí, Juan. Lo quiero mucho. Para mí es como si fuera mi padre. ¿Qué va a pasar si muere? No, no quiero ni pensarlo. Si mi padrino muere, estoy segura que doña Consuelo me echará de su casa. Pues que eso no te preocupe. ¿La tienes a mí? Gracias, Juan. Eres muy bueno. No, Esperanza, no soy buena. Te quiero. Esperanza. Quisiera que desapareciera de nuestras vidas para siempre. Antonio la quiere mucho. Sí. La adoro. Pero, desgraciadamente, para ella. A Antonio le queda muy poco de vida. ¿Y Luis Gustavo? Recuerdo que cuando eran muchachos defendía muchísima esperanza. Esa es mi única preocupación ahora. Tengo que evitar que mi hijo vuelva a ver esa bastarda. Siempre la has odiado por el amor que Antonio sintió por su madre. ¿Qué culpa tiene la muchacha, Consuelo? ¿No crees que has sido un poco injusta con ella? No sé si soy injusta o no. Solo sé que Esperanza me recuerda mucho a Isabel Clara. Y a esa mujer le debo no haber conocido nunca la felicidad al lado de Antonio. ¿Qué te parece si nos vamos a seguir la fiesta a tu departamento? ¿Va? Me parece buena idea. Ay, no. Yo quiero ir a bailar. Pero si en el departamento la vamos a pasar muy bien. ¿Verdad, Gustavo? Lo que ellas digan. Las mujeres mandan. No olvides eso. No. Si yo no lo olvido, las mujeres mandan. Pero el hombre decide. No creo que vayamos a decidir nosotros, Robert. Por supuesto que nosotros decidimos, ¿eh? Aquellas manden, nosotros decidimos. Está bien. Brindemos por el machista. Por supuesto. Ríbalos. Yo no puedo querer a nadie, Juan. Y aunque pienses que es absurdo guardar una promesa hecha hasta tantos años, yo voy a seguir esperando a Luis Gustavo. Si cuando regrese me doy cuenta que él no recuerda lo que prometió, entonces dejaré de pensar en él. Y lo arrancaré de mi corazón para siempre. Cuando eso suceda, recuerda que yo voy a estar a tu lado para quererte mucho. Para pedirte que seas mi esposa. ¿Y a qué debo ese milagro? Hemos venido para saber qué pasa con la Esperanza. Bueno, creo que la carta que mandé les explico los motivos que tenemos para que Esperanza no regrese al colegio. Sí, sí, efectivamente. Me decía usted que su esposo estaba muy mal. Así es. Y necesito a Esperanza aquí porque Antonio no quiere separarse de ella. Lo comprendo, doña Consuelo. Pero a la muchacha solo le faltan los últimos exámenes para salir del colegio. Tal vez si usted permitiera que fuera tan solo a hacer los exámenes. Perdón, ¿qué dijo? Que le faltan los últimos exámenes. Sí, sí, los últimos exámenes. Perdón, ¿qué le faltan los últimos exámenes? Gracias por ver el video.